Miren esto señores Miren esta historia Ese es un gavilán Comiéndose un lagartijón No, 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 si que te digo aquí Se esta comiendo el lagartijón Papi, esta salvado Parece un cuervo, pero no es un cuervo Es un gavilán Que guau Que guau Que guau Miren los negros finiticos esos Acabon Ese instante el lagartijón de la leña Déjame comer Vete de aquí Que guau Fue Me estás conerca Miren Gracias.